¿Qué opinas, Luis Eduardo, y por qué echar a andar algo como el TikTok? Ok, precisamente la idea del TikTok, que significa Festival Internacional de Cine, en TikTok, empieza en... o sea, ¿te puedo contar como un poco el contexto? Claro, claro, tú date, tú date. Precisamente, yo soy estudiante de cine acá en la Ciudad de México, y en una de las clases que nos dieron acá en Historia de Cine, nos mencionaron que el cine de Nigeria, el Nollywood, era principalmente visto en los dispositivos celulares, en los móviles, y eso era porque allá hay mucha piratería, y entonces los celulares fueron los dispositivos que empezaron a... o sea, que facilitaban el hecho de ver las películas, que lo hicieron un poco estandarizado y para evitar la piratería. Entonces, se me ocurre justamente que usualmente el cine tiene como todo este principio elitista de que pertenece a la pantalla grande, y de que solo se disfruta, por ejemplo, con sistema inmersivo de sonido, etcétera, etcétera. O con un home theater, este... Justo. Súper, pero... Ajá, y pues precisamente, por ejemplo, Buñuel habla de que es una experiencia mágica, ¿no? Entrar a la sala de cine y que tiene que estar oscura y que es el silencio y así, ¿no? Como todo este misticismo y todo este enaltecimiento de la sala de cine. Y pues mucho de la idea de este festival es ir totalmente en contra de eso, llevarlo a lo más, lo más para todos, para cero elitista, que es TikTok. Y precisamente es porque, pues es un hecho que muchas personas que estudiamos cine, nuestras películas no se van a exponer en salas de cine. Hay muy pocas salas de cine para todas las personas que hacen películas. Entonces, la idea es llevar el festival... Bueno, llevar este... Además de llevar el cine a muchas... O sea, de las personas, democratizarlo un poco, es, por otra parte, experimentar. Y, o sea, es un arte muy joven. El cine lleva 120, 130 años, como para que digamos que pertenece a la sala de proyección. Entonces, un poco también es experimentar con el lenguaje, ver qué pasa si empezamos a pensar en composiciones verticales y todo lo que se desprende de eso, ¿no? Todo lo que... Pasamos mucho tiempo en el celular y el celular ya presupone como... Toda una serie de cosas que podemos asumir cuando alguien está viendo un video, un corto en el celular. Como todas las distracciones que puede tener, el tamaño de la pantalla, que es pequeña. Es... Ahí puede haber formato horizontal y vertical también, o sea, en los celulares. Pero precisamente es como llevarlo al extremo total, como te digo, de... En contra de la élite, en contra de la tradición y... Y experimentar, ajá, con la imagen y el sonido. ¿Por qué... ¿Por qué en TikTok? Por dos cosas. Y no en una plataforma, porque normalmente la... Digamos que el gremio de realizadores y de productores va a plataformas como Vimeo, en el mejor de los casos, ¿no? Este... Pero... Y ya los que se ven como más arriesgados y como, digamos, más bandita, van al YouTube, a cosas como más accesibles, entre comillas. Pero en realidad, por ejemplo, lo que luego no se dan cuenta es que entrar a un Vimeo o a un YouTube con datos es pesadísimo y el gasto de datos es inmenso. Entonces, ¿por qué en TikTok y no ir a una plataforma, digamos, normal, entre comillas, de este gremio? Ajá. Pues, la idea es... O sea, TikTok es como el epítome del contenido veloz, ¿no? Es tan fácil como... O sea, todo el contenido está como en una tira y tú le vas bajando y así es como pasas al siguiente video y te los va acomodando aleatoriamente por más o menos tus gustos, etcétera, etcétera. Y... Como este contenido que se consume tan veloz, a mí me interesa precisamente que... O sea, si ya estamos llevándolo el cine al completo puesto y ya nuestra sociedad se mueve de forma como muy veloz, ver qué pasa si ponemos el cine precisamente como en ese lugar. Y además, esa es una razón. Y la otra es que... Por ejemplo, Vimeo, YouTube, todos esos los puedes consumir. Está la opción de verlo en tu teléfono, en tu tele, en tu compu, o TikTok es como... Como son verticales incluso, nadie pone cosas... O muy pocos ponen cosas en horizontal. Te obliga básicamente a verlo en tu celular. Sí, porque justamente en uno de los videos en donde lanzas como la convocatoria, este... Hablas de esta experimentación en vertical y como... Y pones este antecedente de Australia. Sí. ¿Por qué crees que al menos para el mercado mexicano o los creadores mexicanos no habían pensado en esta situación? Ok. De generar en vertical. O sea, desde tu perspectiva de realizador, ¿por qué crees que no se había pensado como innovar dentro de esa cuestión? Ajá. Ok. Es interesante eso. Precisamente me mandaron una página de internet, bueno, una aplicación, que es española, que comparte cortometrajes en vertical. Pero es verdad. O sea, en México no lo han hecho. O sea, yo en el momento en el que vi, o sea, porque de hecho llegó a mí por mi hermano la convocatoria y o sea, sí me puse a la tarea como buscar en todos los... Literalmente en todos los buscadores como otra opción en México y la verdad es que no encontré ninguna. Creo yo también que no sé, a lo mejor es mi percepción, pero creo que es porque en México todavía no se ha generado como la demanda, no, la oferta por parte de los creadores. O sea, los creadores no se han visto obligados a ir a ese tipo de formatos porque si observamos hasta que... Vamos a ser sinceros, o sea, todos los gremios que tengan que ver con creación, o sea, hasta que su forma de distribuirlos obliga a tomar esos riesgos, o sea, no dan ese paso conforme a lo que va sucediendo alrededor del mundo. Entonces, ¿crees que esto sea como algo que deje huella? ¿El festival? Ajá. Pues la idea es que sí, o sea, lo que yo busco de gestionar como todo este evento de llevar el cine a lo vulgar, ¿sabes? Como a lo opuesto de la élite, es... Ajá. Es que estoy de acuerdo contigo. Como que en general el cine como modo de distribución masiva, por ejemplo, eso naturalmente lo convierte en una industria. Entonces, precisamente las industrias no se mueven si saben que ese paso que van a dar no es rentable. Tienes razón. Entonces, precisamente, la idea con esto también es empezar como una corriente del cine no industrial también. O sea, un cine que se hace por el cine y no por los festivales o por los... O por respetar el canon de qué es lo que debe de ser este... El cine. Ajá. Tiene como tal. Entonces... Ajá. Ajá. O sea, es que justo como que yo acá que estoy estudiando cine, lo dije en uno de los videos, como el mayor alarde que le puedes dar a algún director de cine es que su película se muestre y en algún festival, ¿sabes? Es como... Automáticamente te pone por encima de todos, ¿no? Los que no han expuesto nunca. Y eso no te hace con mayor mérito. O sea, precisamente a mí me parece muy interesante todo lo... O sea, las redes sociales que hacen muy meritocrático el modo de consumir y producir. Y... Ajá. Y porque además, de alguna manera, o sea, no es lo mismo, digamos, que para el joven creador empezar como... O sea, que en su currículum venga cero a ganador del festival internacional de TikTok, ¿no? Por ejemplo. O sea, también pensándolo desde la perspectiva del empleador, ¿no? Porque ya va a llegar aunque digamos que el... Yo tengo que ser sincero, hasta hace muy poco todavía pensaba como esa cosa de... Ese pensamiento de tío de... ¡Ay, el TikTok! Y no tiene que ser... Y no tiene cabida y no tiene futuro, pero ya analizando como las estadísticas de cuánta gente está en línea y cuánta gente está produciendo por minuto. O sea, sí es una cosa... Sí, totalmente. Brutal. Entonces, o sea, por eso fue que me llamó mucho la atención y ver que ni siquiera TikTok de manera institucional ha generado como... como una iniciativa dentro de la plataforma. Tengo, o sea, en este... este... rápido chapuzón que me di, vi que al menos en México la... la única empresa que le han metido como a producir cosas para TikTok ha sido Agüita Amarilla, esta... este... No, Agüita de Limón, perdón. Es como una... es una empresa de marketing digital. Entonces, que ellos sí han ganado como premios este... a nivel internacional y ver que, por ejemplo, ellos para una campaña publicitaria le hayan metido este... contratando a Mario Bautista y etc, etc, etc. Para hacer una campaña en TikTok es como... o sea, esto sí es algo, o sea, no es nada más que... que no... este... que tenemos que dejar de lado por prejuicios que al final de cuentas justamente esa cuestión de elitismo dejamos de lado porque... este... como quiera que sea, yo a mis 28 años pues ya juegan con... o sea, hoy, a la velocidad que ya corre el internet, ya juegan contra la edad este... en mi caso, entonces... eh... y... por eso es que cuesta tanto entenderlo. Ahora, ¿qué... hasta el día de hoy ¿cómo... cómo has visto la participación? ¿Ya tienes un número de participantes o... ¿te han recibido ayer a la retroalimentación como ha sido? Ajá, la... o sea, la convocatoria se liberó ayer apenas y hasta ahora estuve revisando en la mañana llegó una entrada en la mañana que me parece sorprendente porque para verlo hecho de ayer en la tarde a hoy en la mañana súper veloz y... pero en general como los comentarios que he estado viendo de los correos que llegan también son súper positivos como que todos parecen que estar como... o sea, bueno, evidentemente hay algunos que dicen como no, pues el cine no es eso que gire en su teléfono y se pongan a verlo bien pero o sea, sí, hay mucha gente que está de acuerdo con la idea de que pues si ya está TikTok y ya está como muchas personas porque aquí entra otro factor que precisamente es el encierro de que todos estamos en nuestras casas y no lo mencioné como parte de los beneficios o sea, como parte de las cosas del festival solamente he dicho que son que se debe de hacer desde casa pero como un proyecto que yo llevo desarrollando desde hace ya un rato precisamente el hecho de que estemos encerrados como que fue el factor determinante para poderlo iniciar y sí, ha habido muy buena respuesta de las personas como que parece una idea al mismo tiempo como como tan no sé, tan extraña que o sea, decir simplemente festival internacional de cine en TikTok como que de un lado está toda la élite del gremio del cine y del otro lado está el público o sea, todos entonces creo que a mí sí me sorprende que haya recibido respuesta tan buena y digo a ver qué entradas llegan a ver si responde al buen recibimiento que ha habido este y hablando más como de en materia del festival ¿cómo fue que gente que está en el medio y que y que tiene credenciales como lo de las tienen tus jurados aceptaron entrarle a al festival? Sí, pues a mis jurados o sea, sí, tuve que mandar varios correos para llegar a personas que aceptaran formar parte de él pero por ejemplo uno de ellos o sea, ellos tres ya tienen como un poco el interés o como este espina de ver a dónde más puede ir como las artes visuales o sea, la imagen en movimiento por ejemplo Jota Izquierdo que es el artista visual ahí lo tengo anunciado en la página llevó a cabo él un festival de cine de de un segundo hace en el 2014 me parece entonces él ya tenía como antecedentes de toda esta experimentación con los festivales claro y y Abel Muñoz por ejemplo él fue precisamente él es maestro de historia y y también es editor de esta revista icónica y ahí tiene un artículo sobre el cine por ejemplo Bandersnatch sobre el cine interactivo que son todos estos nuevos posibles cines que rompen la cuarta pared etcétera etcétera y de hecho mucho de la idea surge precisamente por él y por eso era indispensable traerlo al festival pero sí o sea como que los tres tienen un poco antecedentes de como esta espina de experimentación este y volviendo al al punto donde donde comentabas la cuestión del encierro también me parece importante que que de alguna manera no digas ah es que es por el encierro porque al final de cuentas le puede dar cabida a una segunda edición donde en el mejor de los casos donde ya no estemos en este contexto encerrado ya los creadores que ya se foguearon en el en la primera edición puedan salir a a crear este en este nuevo formato pero ya ya con esa ya con herramientas ya con la con la experiencia sí sí estoy de acuerdo o sea a mí lo que me interesa mucho de de esto es que precisamente se empiece a generar un lenguaje cinematográfico vertical el que llevamos ya 120 años generando es el horizontal y ver qué pasa a partir de ahora que empecemos a generar contenido vertical no sé si el festival se vaya a repetir para el año que viene creo que depende mucho de cómo funcione este año ha sido como un experimento pero definitivamente mucho la idea ha sido como abrir la conversación para qué otras cosas son son cine y qué otras cosas también son lenguaje por ejemplo visual hasta el momento han habido acercamientos de algunas marcas o algún tipo de patrocinio extra aparte del que ya tienes no hasta ahora no y no sé no o sea hasta ahora nada más logré o sea busqué a los a los de las macetas un poco también porque quería que no hubiera o sea que fuera cero expectativas este festival yo quería sancionarlo desde cero y ver qué sucede porque no sabía yo en qué se iba a convertir entonces un poco lo de las macetas es por la idea de quedarse en casa ¿qué pasa si ya hicimos que el cine se pierde de la pantalla gigante lo llevamos a la pantalla pequeña de mismo modo los trofeos súper bonitos dorados brillosos que dan en los festivales llevémoslo algo súper cotidiano que es una maceta entonces un poco la idea también es no institucionalizarlo o sea completamente en contra de institución este también otra otra cosa que me parece importante rescatar es cómo haces hincapié en la cuestión de las herramientas que te da TikTok porque o sea muchas veces nos quedamos nos quedamos como fuera de foco y muchos de los creadores no más bien muchos de los que quieren ser creadores pero se dan cuenta de todo el proceso que tiene que pasar una obra para realizarse y las herramientas que tienes que tener en todo ese proceso ya se puede materializar en descargar la aplicación y utilizar todas las herramientas que tienes porque bueno yo doy clases en una escuela donde doy donde doy un un módulo de creación audiovisual entonces este muchos muchos me decían no pues yo nada más grabo y con mi teléfono y ya este y que pensaban que por ejemplo todas las capsulitas y todo lo que hacía para la escuela en la que doy clases los hacía así con mi teléfono y nada más pero no se daban cuenta o sea lo hiciste aprender o sea todo el proceso desde cero donde hay que tener una computadora que te aguante el software tienes que tener el software o en su defecto el crack para el para el software etcétera 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 este me parece muy importante también que que recalcas el que hay las herramientas y y hay que utilizarlas pues porque si no no se va a producir absolutamente nada sí exacto y justo parte del tema en tiktok ahorita hay pura gente de menos de 20 años tú lo mencionaste es como una aplicación súper joven y la audiencia es súper joven también entonces tienes a todas estas personas utilizando un sistema de edición que te permite hacer cosas más complejas ¿sabes? o sea y que lo usan intuitivamente ajá o sea para ellos solo fue bajar la aplicación e intuitivamente decir ok y aquí puedo hacer cortes ok puedo hacer transiciones puedo agregarle narración entonces como que es una súper herramienta que los de tiktok los desarrolladores lograron hacer completamente intuitiva y accesible o pues démosle un uso ¿no? sí claro este y bueno si más que nada si quieres invitar a la gente de aquí de Oaxaca aprovechando ya nada más lo corto como para que sea como una cápsula este pues date ah genial bueno ¿qué tal? a todos perdón ¿de dónde dices? ¿de Oaxaca? ¿de qué parte? de Oaxaca nosotros somos un medio estatal ok ah genial ah bueno ¿qué tal? a todas las personas de Oaxaca quiero extender esta invitación para ustedes al festival internacional de cine en Tik Tok estamos haciendo cine para la pantalla pequeña y vertical quiero ver en qué se puede convertir el lenguaje cinematográfico qué otras cosas pueden ser cine y aprovechemos que estamos muchas personas en nuestras casas ociosas entonces hagamos algo con ese tiempo muchas gracias algo que quieras agregar muy o sea personalmente me parece una iniciativa muy 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 cabrona porque no o sea como creador no hay no hay foros o sea todos dicen ah pues ahí está YouTube y sube tu contenido pero en realidad no hay foros donde donde tu contenido se exponga a a una gente y si tú ya estás agrupando al menos a los usuarios que están como interesados pues está bien 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 cabrona sí sí justo hay algunas pocas modos de compartir tu material como creador independiente pero pues sí creo que es una gran oportunidad también para las personas que hacen contenido audiovisual a que lo compartan y más que nada también como que exploren con lo como lo dije anteriormente a expandir la definición del cine ver qué otras cosas se pueden convertir y no nada más que se quede en este festival y que se muera y ya sino que empecemos una conversación sobre qué pasa si el cine también es vertical y pequeño o qué pasa si es circular incluso o sea como empezar a ver qué otras cosas también o entre 60 ahorita que también está como ya más más este más barata la tecnología sí totalmente sí creo que más que nada de eso nace como toda la idea del festival que se convierta como en un arranque para abrir la conversación de la definición del cine pero bueno muchas gracias fue fue muy gratificante escucharte al contrario